Bueno, hasta aquí de Essence Después tengo de H&M Tengo este trío De manicura francesa Que para salir del paso está bien No es nada del otro mundo Pero la verdad que bueno Pues que eso, que está bien para salir del paso Y después tengo este rojo Un Russian Red, como le decimos ahora Los rojos intensos Que es muy bonito, me lo compré el verano pasado Este formato creo que de H&M cuesta unos 3,99 O 3,90, algo así Cerca de los 4 euros Y es muy bonito Tiene, con una capa es suficiente Tiene un color Super intenso Me gusta mucho para, sobre todo para los pies Para las uñas de los pies en verano Porque es muy chulo El color, la verdad Bueno, esos son los de H&M Y ahora tengo uno solamente de Sephora Que es este Y encima es un probador Y no porque yo haya cogido un probador Ni nada, sino porque me lo fui a comprar Lo pagué Y claro, cuando llegué a casa Dije Digo, oye, esto que es un probador Digo, si yo lo he pagado Y es que claro En vez de coger Los que estaban más para atrás Cogí el primero Y bueno, un poco desilusionada Me llevo un chasco Pero bueno, la verdad Que lo sigo usando Es bueno Y no ha resecado Y es un rosa fucsia Con bastante brillo metálico Es muy bonito No llega a ser como el que llevo puesto Que es más un rosa seco Barbie Un fucsia más Barbie Este es un fucsia Pero fucsia, fucsia Un rosa mucho más fuerte Vale, y después tengo 3 de Klairs Hacía 8 años que yo no iba a Klairs Y claro Y cuando iba, iba a Inglaterra O sea Y yo no sabía que en España Ya había comenzado A abrir esta franquicia Y resulta que en mi ciudad Nada más que hay Una tienda de Klairs Entonces Me volví loca Porque a mí allí me encantaba Y me compré estos 3 Estos 2 Los tiene Aishawari Que lo podéis ver en su canal Pero creo que Ella tampoco lo sabe Porque claro Yo tampoco lo sabía Hasta que la he escuchado a ella Yo por ejemplo El B93 Que es este naranja Ella tiene ese mismo código En uno que es este Que es rosa Entonces No tiene nombre Ni código Ni códigos Ni colores Ni números Nada Simplemente Bueno pues tengo este naranja Este rosita Y es que es un Como un beige Os lo voy a poner también aquí El beige Que va genial Para eventos formales Y no sé Un poco más Es de invierno La verdad Pero que en verano También se puede utilizar Si lo que hay Es que cambiar Siempre de color Si eso nos da Mucho Mucho más ánimo A mí por ejemplo Este rosa Ya veis como me tiene hoy Que hasta me confunde Bueno pues este sería El gris Beige Un gris beige Este es el naranja Y este es el rosita Que son buenísimos No lo he probado todavía Pero dicen que están muy bien Y yo confío en ello Cuestan dos cincuenta Y bueno pues Veremos a ver Que es de ellos Bueno y después Tengo los de Deli Plus Tengo este rojo Que es también El número dieciocho Creo que es Es un Russian Red Es exactamente Yo creo que Igual que el de H&M Es el mismo Es este El de H&M Es Este de aquí Es este El de H&M Si Este es el de H&M Y este es el de Deli Plus Son iguales Después tengo Este tono nacarado Que es un Bastante natural Me gusta incluso más Que el de Essence Porque es más tirando a rosita Tengo El número trece Perdonad Del nacarado Es el cero nueve Después tengo el cero trece Que es un moradito Apagadito Monísimo Este si se puede Echar en todas las épocas Del año Porque siempre va Siempre va genial Que me gusta decir La palabra genial Es este Vale El trece Otra c Y lo último Bueno pues esto El tratamiento De uñas De base vitaminada Que me chifla Mirad como está Me encanta Ya lo sabéis En el vídeo La manicura lo tengo Y me flipa Lo he hecho antes De la Del color Y también Es endurecedor Tiene vitaminas O sea que genial Bueno pues Estos son solo Algunos ejemplos Aparte de todo Lo que os he enseñado De lo que tengo De lacas De uñas Y algunas más Que tengo por ahí Pero que están ya Un poquillo resecas O que son de mi madre De mi hermana Y que bueno Porque no las tengo a mano Nada chicas Que espero que os haya gustado Si tenéis alguna marca Que conozcáis Y que vaya muy bien Yo por ejemplo Creo que la de Jess Love Va muy bien Pero no encuentro nunca En los bazares Un color que me guste De Jess Love Pues nada Que me lo digáis ¿Vale? Que un besito Que nos vemos En otro Pritian ¿Ole? Adiós